¡Hey! ¿Qué onda a todos amigos míos? Bienvenidos sean a este nuevo video de AutoMéxico. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Iván Arriaga y en esta ocasión les voy a platicar qué fue lo más interesante que pasó en el sector automotriz a lo largo del 2020. Pero antes de que comencemos, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal porque se viene contenido muy interesante a lo largo de este año. Así que si están listos, comencemos. Ay, 2020. Te recordaremos como uno de los años más radicales de nuestra historia. No cabe la menor duda que dejaste escritos eventos trascendentales. Vimos la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una explosión en Beirut, así como la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC. Pero también la naturaleza hizo lo suyo. Incendios, huracanes… Ah, sí, y coronavirus. Este año se pasó muy lento, pero a su vez nos quitó tiempo para poder disfrutar de todo lo que teníamos planeado. En el sector automotriz, como en cualquier otro, los eventos programados tuvieron que adaptarse a una realidad virtual o de plano posponerse, al igual que el lanzamiento de muchos autos debido al enorme paro productivo que se vivió. Debido a esto, ya se imaginarán el gran impacto que tuvo esta pandemia en la industria. Fue un gran problema cuando se llevó a cabo la suspensión temporal y, en algunos casos, total, de actividades en complejos industriales de todo el mundo, ocasionando despidos masivos y dejando así una población muy vulnerable. En México, las cosas no fueron muy diferentes. Para empezar, la industria automotriz es de las más importantes, pues representa un 16% del PIB manufacturero anual, lo que beneficia a 11 estados del país. Además, tiene impacto directo en actividades económicas del sector secundario y terciario, con millones de personas dependiendo de ella, por lo que el hecho de que no se considerara como una actividad esencial y se suspendieran actividades desde el 23 de marzo fue una afectación severa a un sector considerado como uno de los más importantes. Sin embargo, tampoco se podía poner en riesgo la salud de las personas. Ante esta situación, las empresas no tuvieron más remedio que aceptar su caída en ventas y, en consecuencia, durante marzo y mayo los números fueron realmente negativos. Pueden creer que la producción cayó un 91.5%, pasando de un promedio de 300.000 unidades producidas por mes a tan solo 3.700, mientras que las ventas también bajaron un 60% en estos dos meses. La exportación de automóviles se redujo un 90.2%, siendo Estados Unidos nuestro principal destino, este tuvo que importar vehículos provenientes de Japón y Corea del Sur. Las cosas no se veían bien. Iba a ser muy difícil alcanzar los objetivos que permitieran un cierre de año positivo para el sector automotriz. Sin embargo, para el mes de julio, cuando el gobierno decidió darle la importancia que merecía a este sector, alcanzó a producir 294.946 unidades, sorprendentemente un incremento del 0.7% en comparación con el mismo mes del año pasado, incluso con una plantilla de trabajadores considerablemente reducida. A partir de ese momento, aún con una capacidad de producción menor y con los contratiempos ocasionados, se ha notado una buena recuperación, sobre todo para empresas como Mazda y BMW, por ejemplo, que lograron recuperar e incluso superar su ritmo de producción. General Motors también fue otra de las marcas que arrancó producción de algunos modelos en sus plantas de México. En el último reporte del Inegi, la producción en noviembre registró un gran salto respecto al mismo mes del año pasado, pues las armadoras alcanzaron un total de 347.829 vehículos, que representa un 8.8% más contra las 318.737 unidades que se registraron en el mismo mes del 2019, aunque las ventas internas aún se mantienen bajas. Las exportaciones también se vieron beneficiadas por esta recuperación y alcanzaron un crecimiento del 8.2% respecto al mismo mes del año anterior, cuando México exportó 259.158 unidades principalmente a Estados Unidos, con poco más del 80%, seguido de Canadá y Alemania. El mercado de autopartes, por otro lado, también se vio afectado, pasando de 97.000 millones de dólares en ventas al año a tan solo 75.000 millones, representando una caída del 23%, aunque la industria no va tan mal como se había pensado gracias a que los volúmenes de producción de autos nuevos están siendo buenos. Al final se cerrará el año con una disminución total del 23.6%, sin embargo, ya casi se recuperan los volúmenes de producción previos a la pandemia. En total, al final del año se logró vender un aproximado de 2.8 millones de autos, que es un número bastante lejano a los 5 millones que se tenían como objetivo, por lo que aún quedan muchas cosas por hacer y años de trabajo para que este sector se vuelva a estabilizar. Pasando a otros temas, pero sin dejar de hablar sobre ventas de autos, les voy a platicar cuáles fueron los vehículos preferidos que más se vendieron a lo largo de los primeros 9 meses del 2020. Les recuerdo que ya tenemos un video donde les damos las cifras exactas y más detalles al respecto para que lo vayan a ver. En primer lugar se colocó el Nissan Versa, le sigue el Chevrolet Beat en segunda posición y así nos vamos con la NP300, el Nissan March, Chevrolet Aveo en la quinta posición, Kia Rio, Volkswagen Bento, Chevrolet Onix, Volkswagen Jetta y Nissan Sentra en el lugar número 10. Mientras que si hablamos de los autos que vimos cambiar o llegar por primera vez a nuestro país durante el 2020, la lista es bastante completa, aunque no era lo que esperábamos debido al retraso para algunos modelos a causa del COVID. Por una parte General Motors fue de los principales en presentar lanzamientos, tanto con Cadillac como con Buick y Chevrolet. A principios de año tuvimos la llegada de la Encore GX, que era algo realmente distinto a la percepción que teníamos sobre esta SUV. Este nuevo modelo llegó con una propuesta más moderna y juvenil. Chevrolet por su parte nos presentó un subcompacto con muy buen equipamiento que es producido en la planta de San Luis Potosí, el Onix, que ha alcanzado un posicionamiento impresionante. También vimos el regreso de la Tracker con una imagen moderna acorde a la marca, así como la nueva generación de camionetas como Suburban y Tahoe, que cada vez se ven más futuristas. También arribó la nueva generación del Corvette, por fin con un motor central. Ford por su parte nos sorprendió con la sexta generación del Explorer, que ahora incorpora mucha más tecnología como asistentes a la conducción, además de trazos más robustos y actualizados. Pero también recibimos con mucho gusto a la nueva Bronco Sport, camioneta insignia de la marca que llegó para hacer frente a todas las SUV medianas, con cuatro versiones diferentes y un estilo y equipamiento realmente único. Por su parte, a pesar de que Volkswagen nos dejó en espera de algunos modelos, nos mostró cambios de imagen en el Vento, el Polo y la Tiguan, así como la tan esperada llegada de dos nuevas camionetas, la Cross Sport, inspirada en la nueva Terramont, con un estilo más aerodinámico y un corte trasero tipo coupé que tanto ha gustado, y la Taos, un vehículo ensamblado en la planta de Puebla, que se coloca en la T-Cross y la Tiguan, ofreciendo una excelente mezcla entre equipo, diseño y desempeño. El mercado de las pick-ups también se vio beneficiado al recibir la actualización de la Mitsubishi L200, con una opción visual mucho más moderna. La misma marca hizo un facelift al subcompacto de su catálogo, el Mirage, con sutiles cambios al interior, pero sobre todo un rostro más agresivo. Audi, BMW y Mercedes-Benz tenían grandes planes a principios de año, sin embargo, fueron muy pocos los modelos que llegaron a nuestro país de todo lo que esperábamos. En el caso de la primera marca, agradecemos la segunda generación de la Q3, que ha evolucionado hacia una SUV más potente, espaciosa y moderna. También logró darle un cambio exterior al emblemático A4 y una actualización a su gama de opciones para el A5. BMW, por su parte, nos consintió a principios de año con la llegada del M135 X-Drive y actualizaciones en modelos como el nuevo Serie 4, Serie 8 y algunas camionetas. Por otra parte, Fiat trajo a nuestro país el Argo, un hatchback que se creó para ofrecer versatilidad con un gran estilo. Vayan a ver nuestra reseña sobre él. También llegó la Kia Celtos, una nueva SUV situada entre la Soul y Sportage, que se muestra con un diseño muy interesante y deportivo, pero lo que más destaca es su línea luminosa que vemos al frente. Vimos nacer la nueva generación del Sentra, que se transformó radicalmente para captar la atención de nuevos clientes en este segmento tan importante. También vimos el facelift del Suzuki Ignis y la llegada del nuevo miembro de la familia Suzuki, la Jimny. Por otro lado, la marca Jack, de origen chino, nos ha traído vehículos muy interesantes y futuristas, y este año lo hizo con el J7, un sedán que entra a competir contra Honda Civic, Volkswagen Jetta y Toyota Corolla, entre otros, con un arriesgado diseño y un alto nivel de equipamiento y tecnología. Recibimos con gusto a la marca MG con sus tres vehículos a ofrecer, que son sus dos camionetas, la HS y ZS, y el sedán MG5. Peugeot, por su parte, lanzó la nueva generación para el 208 y la 2008, el primero con una nueva plataforma y diseño encantador, y la segunda con un enfoque más hacia un segmento premium que la distingue de sus competidoras. Aunque son muchos los autos que vimos llegar, hay muchos otros vehículos que tendrán lugar en este año, como el Seat León, la Volkswagen Nibus, Chevrolet Trailblazer, entre otros. Afortunadamente ha habido recuperación y crecimiento, y aunque será difícil alcanzar las cifras previas a la pandemia, la crisis del COVID está acelerando tendencias que ya existían. De acuerdo a encuestas publicadas por KPMG, se piensa que para el 2030 menos del 5% de la producción global tendrá origen en Europa, lo que representa una gran oportunidad para México, que actualmente es el tercer país con la mayor exportación de vehículos. También se cree que el 30% de concesionarias físicas dejarán de existir pasando a ser solamente tiendas virtuales. ¿Ustedes qué piensan? El Instituto Automotriz de KPMG considera que la incertidumbre posterior al COVID-19 exige soluciones para los clientes que permitan una mayor flexibilidad en cuanto a los compromisos legales. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, pero recuerden que si quieren encontrar más interesantes tips y noticias, visiten nuestra página automéxico.com, donde también podrán encontrar una gran variedad de autos de las mejores marcas a la venta. Entren ahorita mismo. Mi nombre es Iván Arriaga y como siempre para mí ha sido un gusto poderles compartir esta información y nos vemos la próxima.